En el nombre del Padre En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia y la paz De Dios nuestro Padre Y de Cristo el Señor Estén siempre y con todos vosotros Los queridos hermanos No vivíamos en esta celebración Uniendo nuestros queridos Y entre ellos Reconociendo que somos pecadores Tú que eres el delito de nuestros muertos Señor de piedad Señor de piedad Tú que eres el delito del pecado Y de la muerte Cristo de piedad Cristo de piedad Tú que eres la resurrección y la vida Señor de piedad Señor de piedad Dios que es todopoderoso De la siempre y de la muerte de nosotros Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Dios que es todopoderoso Señor de piedad Cristo Señor de piedad Amén. Dios, de tu misericordia infinita, te reanimas gracias a tu pueblo con el retorno al cuadrado de la felicidad de la Pascua, a creciente nosotros con este tu gracia, para que comprendamos mejor, ven a estimar mejor tiendas del monstruismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho adelante, y de la santidad que nos ha hecho adelante. De lo que dice, por Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es deserta. No he de morir, viviré, para contarlas al Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me infligó a la muerte. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es eterno, porque es eterno, porque es eterno, porque es eterno. Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios y todo el que ama al que da él se ama también al que ha nacido de él En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios Si amamos a Dios cumplimos sus mandamientos Pues en esto consiste el amor de Dios en que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados pues todo lo que ha nacido de Dios es el ser al mundo y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con el agua y la sangre Jesucristo no solo en el agua sino en el agua y en la sangre y el Espíritu es quien da testimonio porque el Espíritu es la verdad palabra de Dios para la sangre que Dios es el que vence al mundo Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Lo agradezco. La noche ayer, en el que decía, el día primero de la semana, estaban algunos discípulos en una casa a las portas cerradas por miedo a los judíos. En esta otra razón, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Diciendo esto, hablo del Señor antes del costado, en los discípulos y en la noche del día, a las portas cerradas. Jesús le dio, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envió yo. Y dicho esto, sufrió sobre ello el que les dijo, reteniendo el Espíritu Santo. A quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les han detenido. Tomás, uno de los dos, tres, cuatro, diez y dos, restaba el Señor cuando vino Jesús. Pero cuando los discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él, le contestó, si no veo en sus manos la señal de las clavas. Si no me prenderé con la mujer de las clavas y no la mano van a su costado, no lo creo. A los muchos días le estaban otra vez dentro de los discípulos y tomaron con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu mano, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y me traes mi costado. Y no seré incrédulo, sino creyente. Tomás con las manos. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo. Porque me has visto, has creído. Bienaventurado a los que crean, si no me has visto. Muchos de los cielos que están escrito en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El evangelio de hoy era el Momo, la trata de ejercicios espirituales, por lo menos de los hermos de Jesús era el nacido, ¿verdad? Pues si les faltaba poco. pues el Papa recibido y entonces los domingos de Pascua no fuese el domingo de la misericordia por lo cual si faltaba algo, ahí tenemos todavía más tareas para encontrar pero mirad, hay un par de cosas que son fundamentales, la primera que tenemos que encontrarlo con el Señor que el Señor viene a establecer lazos perpetuos que muchas veces nosotros nos preocupemos pero que el Señor sigue apareciendo en nuestro corazón por muy cerrado por dos veces están los discípulos con las puertas cerradas poniéndolo conmigo y el Señor aparece en él ¿cuántas veces nosotros nos cerramos a la realidad de Dios a la realidad de los hermanos a la realidad de la sociedad por miedo a la piedra tal como lo dejo a mí? y el Señor no se aparece otra cosa fundamental que la fuerza no es nuestra que la fuerza es del Espíritu y el Señor no le da al Espíritu otra cosa que es fundamental que eso lo hacemos y lo vivimos desde la comunidad y en comunidad en comunidad quiere ser manifestarse en comunidad si sigue el Señor haciendo realidad otra cosa fundamental que el Señor no viene a ponernos una sonrisa en la vida sino una sonrisa en el corazón el Señor si lo veis y la voz las dos veces que se aparecen los discípulos les dice la paz con vosotros eso es justamente lo que Dios nos da y la alegría es cuando desecuentre con Dios y desatada con Dios pero mirad todos los que queréis sabéis y todos tenemos muy claro que cuando tú quieres hacer el tuyo te llevan muchas alegrías pero te llevan muchos palombratos también cuantas veces el corazón se llena cuando veas un hijo cuando veas un nieto ¿verdad? cuando veas lo tuyo le ha pasado algo bueno cuantas veces el corazón se enchica cuando estás enfermo cuando se va al transferro cuando no sabemos dónde está en la paz el corazón lo que el Señor nos viene a ofrecer y luego ¿eso cómo se ve? pues desde ese amor a que yo hablaba de la fe en la vida es muy bonito porque hay una línea traslanzada que recuerda todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento que son la misericordia del Dios y hay otra expresión muy bonita del Antiguo Testamento que es el Señor nuestra justicia la misericordia y la justicia de Dios son los dos grandes signos del Antiguo Testamento pero no lo entendemos nosotros que las hemos transformado hemos convertido la misericordia en el Nuevo hemos convertido el Dios de nuestra justicia en un levitismo que amarga el corazón que corta las ganas de la vida y que muchas veces nos hace personas tristes la misericordia de Dios es vivir en ese amor que comparte en ese amor que se entrega en ese amor que no necesitas ya ni que te digan ven porque todo lo que no te lo has dicho cuando ya está lleno es además una experiencia que seguramente todos hemos vivido en nuestra casa porque todos los que estamos aquí somos ya gente cuando vivíamos en el campo y cuando era la casa del padre y los hijos que trabajaban de sol a sol cuando llegaban a la casa y batizándole los papás con un lado no simplemente habían trabajado y en la casa nos vieron niños que eran productivos como no eran productivos y en la casa estaban los abuelos que se veían siendo iguales de útiles que no tampoco eran productivos pero que sin embargo mantenían la cohesión creaban hogar creaban familia creaban calor y si había pan para uno había pan para todos y si faltaba pan para uno faltaba pan para todos ese es el dios en el que nosotros creemos que ha hecho de nosotros su familia y que nos distribuimos o nos debemos de distinguir por esa vista de corte si es para uno no es para todos si falta para uno falta para todos y ahorita ese señor ese dios nuestra justicia del antiguo testamento una imagen preciosa porque no tiene nada de edad esa imagen nos hará recordar que la vida de todos nosotros está en manos de dios y que dios ante un mundo como y ante un mundo injusto es el que realmente nos hará justicia cuantas veces tenemos la experiencia de verdad que los más pobres los más excluidos son justamente los menos escuchados los más marginados estamos viendo una forma clarísima en este tiempo que nos está tocando muy bien como muchísima gente se les está apartando de derechos que son básicos y fundamentales y por mucho que nos ocurra a tribunales a jueces a estamentos nacionales internacionales no existen no tienen form no se temen el antiguo tentamento nos recuerda que el Señor es nuestra justicia y que el Señor antes o después nos pone a cada uno en su sitio y que eso lo hace por medio de su pueblo por eso es tan urgente la tarea del creyente lo primero que hace el Señor cuando alborra del Espíritu es de Dios medio iros a anunciar la imagen iros a anunciar esos dios nuevos y esos dios nuevos pues esa es nuestra tarea esa es nuestra invitación que se tiene que hacer un empeño y ahí es donde todos y cada uno de nosotros estamos embarcados luego nos justificamos como tomados no porque si lo vemos no creemos sino porque no tenemos fe para no tener que hacer pero iros a tu lado nos dice el Señor si somos capaces de ver la realidad de nuestro mundo la realidad de nuestro ser si somos capaces de dejar de vivir por él y si desde él somos capaces de revivir al mundo y si somos capaces de todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, el hombre de Jesucristo, el único hijo de nuestro Señor, que fue concedido con un nombre gracias al Espíritu Santo, nació de Santa María María, padeció con el poder de un monstruo y de nata, fue sacrificado con el poder insegurado y despeñó a los ejércitos. Antes que el día, se sentó a los ejércitos, despeñados en cielos, y estás en la palabra de dicha de Dios, Padre el Padre poderoso, que está aquí en la vida de los muertos, crea en el Espíritu Santo, la sanción de la fiesta pública, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la desigualdad de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, creemos de Dios nuestro Padre, Cristo, su Hijo, que ha sucedido ante los muertos, y que vive potente e intercediendo por nosotros, por la iglesia y la unidad de todos los creyentes, para que no sea cada día más, y así darle al mundo entero la alegría de la paz, cuando, roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Por todos los pueblos, por todas las naciones, para que la paz de Cristo, somos del Espíritu, apagamos odios, discípulos renteros, y promueve un orden nuevo de convivencia. Te rogamos al Señor. Te rogamos al Señor. Te rogamos al Señor. Para aquellos que mudan, que hay uno llegando a la fe, para que tengan la dicha de poder creer sin ver, rogamos al Señor. Te rogamos al Señor. Te rogamos al Señor. Por nosotros, para que la iglesia, practicemos creyentes, más creyentes, mejores creyentes. Te rogamos al Señor. Te rogamos al Señor. Señor, escucha la súplica. 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 Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo e innecesario. Es nuestro deber en salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca es saltarte en este tiempo glorioso es que Cristo nuestro pacto ha sido ignorado. Porque Él es el verdadero portero que tituló el pecado de nosotros. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando nuestra vida. Por eso, con esta decisión de vosotros, por el cual el mundo entero se desborda de la gracia. Y también en los corpos cristianos, las ángeles, los mercantes, que reclaman sin estar en el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de la Iglesia. En el cielo está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Santo es el cielo. En el himno de que el himno es el Señor, santo es el cielo. Santo eres el verdadero Señor, fuente de toda la santidad. Hay otro enemigo que santifique, porque se confió del Espíritu, el Espíritu, el Espíritu y el Espíritu. De manera que ya se convierta para todos nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él, la víctima de la pasión, quiso celebrar la paz cualquiera de los discípulos, y tracenar a los hechos de su topo pan. Dando gracias a Dios que le apareció, y se los pidió diciendo, Tomad y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabará cenando por el cáliz, y dandole gracias a este cuerpo lo que hizo a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de de sangre, y sangre de la glacia nueva y en la lucha, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a favor de la orden de la gloria de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos la santa vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presente. Te pedimos bien en el Espíritu Santo con la ley y la unidad, a cuantos partidos vamos del cuerpo y de la sana y tuyo. Acuérdate, señores de iglesia, que es la entidad por toda la tierra. Con el Papa francénico, con nuestro gris por Jesús, y con todos los pastores que esperan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que estuvieron en la esperanza de la resurrección, y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia y que han confiado en tu infinito amor. Ten también, Señor, misericordia de nosotros. Y cuando termine nuestra en la peregrinación por este mundo, en el típico Santo Reino, donde esperamos gozar todos los puntos de la plenitud de tu gloria, que murió a María, la Virgen, Madre de Dios, a los apóstoles, a los partidos y a todos los santos, y a la bajo, a los padres de glorificar a los santos de Cristo, tu Hijo Amado. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, santo, que es un alma impotente de la mirada de la Espíritu Santo, todo y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles para la recomendación del Señor. Y siguiendo su divina enseñanza, nos la traemos cada sentido. Amén. Padre nuestro Dios, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros por Amén. 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 Olén. que la fuerza del sufrimiento para el cual hemos recibido perseveres y crees en nosotros que no pedimos por Cristo nuestro Señor que el Señor esté con vosotros y que Dios bendiga con nuestro Padre, Hijo y con nuestro Espíritu Santo amén nos podemos silenciar Amén